Viene al piquetó, viene al piquetó, Halloween y piquetó, viene al piquetó Esta soy una locura de ciencias que me vio, pues si no lo hace rid ases a la gente, no se me invito Es potassium, con la cual va conmigo, la cual va conmigo, el rojo de la ficha boca, nos toca cura y ahora los pa' ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!